Inocente, me has contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Que no llegas a dormir Inocente, me has contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte Pensando en por qué no puedo amarte Ni quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más Música Música Y no sufrir de más Música Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te alagará Como la flor, con tanto amor Me diste tú, se marechita Me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Con unas ansias locas quiero verte hoy Espero ese momento en que escuché tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos Qué importa el que dirán Tu padre y tu mamá A ti solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti ni en mí En el corazón Amor prohibido me dice todo el mundo Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti ni en mí, ni en el corazón Oh, oh, baby No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como ya jamás lo imaginé No iba a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como ya jamás lo imaginé No iba a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, que el día de hoy no volverá Música La chavujera Cumbia No debemos de pensar que todo es diferente Música Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a creernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Y el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Música Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Música Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar